Hola amigos, bienvenidos al Charro Político. Yo soy Juncal Solano y el día de hoy te voy a platicar del primer plantón que un sindicato le fue a hacer a López Obrador en su casa de operaciones. Y aquí te voy a platicar por qué. Luego ya se publicaron algunas encuestas donde la gente votaría por el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco. Claro, con algunos chanchullos, entérate de cuáles. Y por supuesto, tampoco te puedes perder el nuevo deschongue en el Congreso. Por una nueva jugada de morena. Y claro, no podían faltar los deportes con el licenciado Fernando Carmona. Así que quédate conmigo porque lo tienes que saber. Pues amigos, ya vimos que con tanto protagonismo durante la transición, esto puede ser de doble filo. Pues López Obrador y su equipo pueden ser un blanco de críticas. Y algunos boicots para meterle sentadilla. Y es justamente lo que pasó el día de ayer frente al búnker del presidente electo. Nada más ni nada menos que en la Ciudad de México. Pues ahí tienen que de buenas a primeras el sindicato nacional democrático de los trabajadores de la Secretaría de Cultura Fueron a montarse en su macho en frente a la Casa de Transición del Tabasqueño. A vociferar además varias incoherencias y por supuesto a chantajear. Resulta que los angelitos exigieron la presencia de la futura Secretaría de Cultura Alejandra Fraustro. Para exigir el pago inmediato de los incrementos de las prestaciones de los trabajadores del sector social. Así como la liberación de cuotas sindicales e incrementos salariales. Ah, pero espérense que eso no fue todo. Pues dos señores amenazaron con que si no hacen lo que ellos quieren, no se mudan a Tlaxcala. Como está previsto que se traslade la Secretaría. Ya decía yo, los benditos sindicatos manejados por grupos de poder que buscan un beneficio personal. O con el fin de venganza y boicot. Pero señores, yo creo que más de alguno tiene celular y puede abrir lo que se llama GPS. Y pueden ponerle Avenida de la Paz número 26. Delegación Álvaro Obregón se llevan su sombrerito, pues allá es donde está la sede. Y ahí sí se pueden a vociferar todo lo que quieran. Pues qué coincidencia, ¿no lo creen? Que ahora sí se pueden a vociferar y a exigir, ¿sabe qué tantas cosas? Y a ponerse a exigir lo peor de todo, cosa que no hicieron cuando ya estaban en la Secretaría de Cultura. Así que se me ponen a cantar la de Lupita D'Alessio, pero sin hacerla de emoción. Hoy voy a cambiar y revisar bien mis maletas y sacar mis sentimientos y resentimientos todos. Amigos, pues ya que mi tranquilidad terminó desde que a este programa regresó el tema del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Y espérense porque el tema viene más fuerte que nunca. Pues seguro el equipo de López Obrador la consulta para decidir los ciudadanos si queremos o no el aeropuerto se realizará este mes. Sí, así como lo oyes. Y te voy a dar las fechas para que te me pongas bien amusado. Que serán del 25 al 28 de octubre en 538 municipios. Aunque no se ve mucho movimiento que digamos, pero por lo menos ya tienen la fecha. Pero mientras se organizan, tenemos a otros que ya están haciendo esa labor. Y es Mitowski quien publicó una encuesta donde utilizó de muestra a mil mexicanos. Donde los resultados son abrumadores. Pues el 39% prefiere el aeropuerto en Texcoco, que es el que actualmente se construye. Mientras que tan solo el 19% quiere que sea el que propone López Obrador en Santa Lucía. Según Mitowski, algunos lo prefieren debido a que supuestamente la obra generaría más empleos. Será más grande, aumentará el turismo, el comercio y demás monadas. Si lo vemos fríamente, podemos decir lo mismo que Josefina cada vez que pierde una elección. Y por ello... Sin embargo, aproximadamente el 65% están a poco o nada de interesados en la consulta popular que se realizará para decidir si va o no va al aeropuerto. Pues aseguran que la construcción del aeropuerto, ya sea en Texcoco o en Santa Lucía, ni les perjudica ni les beneficia. Yo no voy a decir si está bien o mal alguno de los dos aeropuertos, porque para empezar, ambos tienen muchos defectos, seamos sinceros. Pero lo que sí quisiera cuestionar es la metodología que utilizaron para llevar a cabo la encuesta, lo cual es poco irrelevante, pues como dije, el sondeo se realizó a tan solo mil personas. ¿De verdad creen que tan solo mil personas representan la voluntad de 120 millones de mexicanos? Pues si el universo de la encuesta fuera un poquito más grande, podríamos decir que la encuesta sirve. Pero en este caso, a mí me parece que invirtieron dinero a lo tonto. Y es que en verdad lo hicieron, porque a lo que veo solamente fueron puras llamaditas. Por otro lado, amigos, les confieso que sí estoy muy preocupada por la encuesta que realizará López Obrador, porque hasta el momento no se ha dicho nada de cómo usará, simplemente se ha dado la fecha. ¿Y cuántos podrían participar según las condiciones en las que se haga la consulta? Pues si no pueden participar muchos mexicanos, pues serían los mismos resultados que los de Mitowski. Y recuerden que les dije que aproximadamente el 65% de los mexicanos no están interesados en dicha encuesta. Y de hecho, solo se instalarían mesas en tan solo 538 municipios. Es decir, cerca de la cuarta parte del total de municipios en el país. Un reto muy complicado, pero ya veremos. Apenas llevamos poco más de un mes con el nuevo congreso y los deschongues, desencuentros y peleas han dado mucho de qué hablar. Además de que son el pan de cada día. Y claro, ahora quien se lleva los peores señalamientos y descalificaciones son los integrantes de la bancada de Morena. Ahora, déjenme decirles que con todo y el rechazo del PRD y del PRI, que mejor prefirió quedarse calladito y no votar, Morena y el resto de los partidos lograron modificar el tiempo de presentación de iniciativas. Con el argumento de que fueran más equitativas para todos. Esto quiere decir que ahora el número de propuestas se hará de acuerdo al tamaño del grupo parlamentario. O sea, que el partido de Andrés Manuel López Obrador será el que tenga más tiempo para tomar la palabra. Pero déjenme contarles cómo es que eran las cosas antes de esta iniciativa. Pues resulta que hasta el pasado jueves, durante cada ronda de presentación de iniciativas, subía un diputado por partido para echar el chisme a gusto, sin importar el tamaño del partido que representaba. Pero con esta nueva modificación, ahora Morena presentará seis iniciativas de corridito. Después le sigue el PAN, el segundo partido más grande, que presentará tres. Después le sigue el PRI, que presentará dos. Y el resto de los partidos, solo uno. Es decir, si por cada iniciativa tienen cinco minutos para hablar y las matemáticas no me fallan, esto quiere decir que Morena tendrá media hora, el PAN 15 minutos, el PRI 10 y el resto tan solo cinco minutos. ¿Será que con esta nueva distribución se ahorrarán más peleas o se incrementarán? Digo, digo, porque los del PAN ya hicieron su berrinche en el Senado, cuando les quitaron de 10 a 5 minutos. Pero pues bueno, ¿qué les digo? Así es en la democracia. Y no quiero juzgar si está bien o mal, pero lo que sí es una realidad es que los que iban a pie ahora van en caballo. Y ahora la chiquilla tendrá que aguantar lo que ellos hicieron alguna vez. Y ahora vámonos a los deportes con el licenciado Fernando Carmona. Licenciado, ¿qué tiene para nosotros el día de hoy en esta jornada deportiva? Muchas gracias, Juncal. Y ustedes, bienvenidos a la sección deportiva del Charro Político. Así que vamos rápidamente con el fútbol. Tenemos que el flamante capitán del equipo tricolor en San Lázaro, René Juárez. Ahora resulta que me lo quieren quitar de la capitanía del equipo. Y bueno, lo peor es que él ni se preocupa ni se acongoja. Él simplemente dice, muchachos, si me quieren quitar el gafete de capitán, está bien. Yo me hago a un lado, pero eso sí, les deseo mucha suerte. Así que, ¿quién creen ustedes que tomaría ahora la capitanía tricolor en la Cámara de Diputados? Pues, piensa mal y acertarás. Así que será Rubén Moreira. Así es, el señor ya se perfila ahora para ocupar la capitanía. Ya no se conformó con tener pasaporte diplomático. Así que ahora será el líder de los tricolores en el campo legislativo. Bueno, eso es lo que tiene en el tricolor. Pero eso sí, yo les advierto en San Lázaro que cuiden a este flamante goleador de porterías de Coahuila. Porque también las arcas de San Lázaro pueden sufrir una terrible goleada. Ahora vamos al fútbol americano. Y es que el flamante canciller Luis Videgaray se defendió de forma magistral de las tacleadas de los demás diputados durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados. El señor dijo que él siempre dio unos juegos ejemplares defendiendo a México frente a Estados Unidos y poniéndolos siempre en lo más alto de sus prioridades. Digo, en lo mínimo que pudiéramos esperar. Pero bueno, continuando con el tema. Quiso meter un tremendo gol de campo cuando dijo que él atendió siempre de frente los problemas migratorios de México y que nunca necesitó de redes sociales. Ah, caray. Pues, de entrada, a mí se me hace que practicó fútbol americano en la misma escuela de Peña Nieto. Porque también dijo que pedía perdón por haber traído a Trump y que asumía toda la responsabilidad. Ya lo quiero ver asumiendo la responsabilidad. Por ejemplo, todos los niños que ahorita Trump está encarcelando prácticamente en Estados Unidos. ¿Qué ha dicho al respecto? No ha dicho nada, ni siquiera por redes sociales lo ha hecho. Cuando mucho algún desplegado ahí que para medio tapar el sol con un dedo, como le encanta al señor. Así que, pues, vamos viendo a ver con qué gol de campo quiere sorprendernos ahora, pero estoy seguro que lo vamos a descalificar. Yo sé que es la sección deportiva política del charro político, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de recomendarles una obra que está, pero buenísima. Y es con el bronco de protagonista. Vamos a ver, les voy a resumir la obra. Primer acto. Durante la campaña, el bronco no se cansa de desairar, de atacar y descalificar y burlarse de López Obrador. Segundo acto. Una vez que gana López Obrador, el señor hace berrinche, el señor desaira a López Obrador en varias ocasiones. Y finalmente, tercer acto. Una vez que ya está la etapa de transición, ahora sí, ya le busca a López Obrador por todos lados. No haya ni cuándo reunirse con su gabinete, le urge, ya lo invita a su rancho, ya lo quiere en Nuevo León. ¿Cómo se llamó la obra? De lengua me como un taco bronco. Se oye buenísima, ¿no? Así que yo los dejo finalmente con esta sección deportiva y ahora también de espectáculos. Vamos a dar regreso con Juncar. Y ahorita, antes de concluir, los quiero invitar a que si todavía no tienes tu taza del Charro Político, pues ¿qué estás esperando? Te voy a dejar en el primer comentario el link donde le podrás dar click y elegir si quieres una, dos, tres, las que tú quieras. Recuerda que con esto nos estarás apoyando para crear más y mejor contenido. Así que ya lo sabes. Y ahora sí, esto fue todo por el día de hoy. Yo soy Juncal Solano para el Charro Político. No te olvides compartir este video, regalarme muchos, muchos likes, pero lo más importante que me dejes tus comentarios porque los leo todos. Nos vemos. Hasta la próxima.